¡Suscríbete al canal! 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 Y a todos los bolsitos los bolsitos los reprimos Vengan si, y a todos los bolsitos los bolsitos los reprimos ¡Añadme! 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 La cora duro con el diosa, yo no tengo que calmar Que voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Que la cora tenenosa, no quiero hacerla enojar Que voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar La cora duro con el diosa, yo no tengo que calmar A nuestra señorita quinceañera con mucho cariño, con mucho respeto Ahí me mandaron mal el apellido, bueno no mal, ha cambiado al señor Francisco Santillambas Es verdad que sí, ahí me lo mandaron Es que está emocionada, verdad que sí Un saludo para Alejandro Oroña Cruz, verdad que sí Y aparte de su esposa que está bien enamorada Besos, besos ¿Cómo están? ¿Cómo están en Estados Unidos? Mire, ahí uno de los chabelanos tiene mi número El whatsapp tiene para mandarnos a todos ¿Cómo estás? ¿Cómo está este muchachón? Brian, ¿cómo tiene el número uno de ellos ya? Héctor, ¿cómo sí? Eso, ahí está Ahí me mandan saludos, whatsapp directamente en la línea de la hora ahí Vamos a darle a ver, pues Para que siga bailando, para que siga Gozando de las cancioncitas ahí para los señores Y ya toda la gente enamorada De las cancioncitas que no pasen de moda Esto es el amor ¡No le da mucho cariño! 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 ¡No le da glitter! Como cadena, un rojo en el amor Lo que tracente comparto Es temor en corazón Tu voz toda la vida, un corazón, un corazón Como hinchas, como cadena El amor por el amor Que cadena tan hermosa Nos mando Dios con amor Unido con cadena El amor por el amor Con mi placer me comparto Es temor en corazón Es temor en corazón Unido con cadena Unido con cadena El amor por el amor Música Chambelanes gritan machelo, chambelanes donde salen, chambelanes Chambelanes Papito mami, me da una Mami que pintaron y esto Verdad que si, a la vez Y para que siga bailando, para que siga disfrutando Ahí la señorita que enseñara, la señorita Montserrat Se vino y esto Y como se toca la Blanca de Bullo Música Música ¡Vamos, hermosa! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, hermosa! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, hermosa! 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 Quinceañera, Montserrat, un aplauso, un aplauso. ¡Ole, pues, muchas no, mi mamá! ¡Para todas las hermosas que nos sirven, Montserrat, para todos! ¡Para todos sus chamelares! ¡Y seguimos los pidequitos, primito! ¡Suscríbete al canal! ¡Para todas las hermosas que nos sirven, Montserrat, para todos! ¡Para todas las hermosas que nos sirven, Montserrat, para todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Para todas las hermosas que nos sirven, Montserrat, para todos! ¡Para todas las hermosas que nos sirven, Montserrat, para todos! ¡Suscríbete! 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 Un saludo aquí a toda la gente bonita y para todos los puestos que vengan toda esta nochecita, a todos los que a todos verdad, a mi padre Dios los bendiga, especialmente a toda la familia de aquí de San José Luis Luis, a todos los que nos sigan. Gracias a todos los amigos de Imperio Aranda de César Reyes, somos uno de los secretarios de las contrataciones a 4, 98, 2, 18, 78, ahí en la página oficial de Imperio Aranda también, ahí también nos pueden contratar en la línea directa de la feria de Antonio Aranda por ahí, en su primera participación. Y un aplauso a la señorita Quinceañera Monse, que se escuche, que se escuche un aplauso enorme, gracias, gracias por la invitación, ándale pues a toda la gente bonita que se está reuniendo el día de hoy. Y de las cancioncitas que no pasan de moda para que siga la gente bonita de aquí de San José Luis Luis, que se enamorará y se vino, el pajarillo primitón. Y de las cancioncitas que no pasan de moda para que siga la gente bonita de aquí de San José Luis Luis, que se enamorará y 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 se enamorará. Y de las cancioncitas que no pasan de moda para que siga la gente bonita de aquí de San José Luis Luis, que se enamorará y se enamorará y se enamorará. Y de las cancioncitas que no pasan de moda para que siga la gente bonita de aquí de San José Luis Luis, que se enamorará y se enamorará. Y de las cancioncitas que no pasan de moda para que siga la gente bonita de aquí de San José Luis Luis, que se enamorará. Y de las cancioncita de aquí de San José Luis Luis, que se enamorará. Y de las cancioncitas que no pasan de moda para que siga la gente bonita de aquí de San José Luis Luis, que se enamorará. Y de las cancioncitas que no pasan de moda para que siga la gente bonita de aquí de San José Luis Luis, que se enamorará. Y de las cancioncitas que no pasan de moda para que siga la gente bonita de aquí de San José Luis, que se enamorará. Y de las cancioncitas que no pasan de moda para que siga la gente bonita de aquí de San José Luis, que se enamorará. Y de las cancioncitas que no pasan de moda para que siga la gente bonita de aquí de San José Luis, que se enamorará. Y de las cancioncitas que no pasan de moda para que siga la gente bonita de aquí de San José Luis, que se enamorará. toma de moda para que siga la gente bonita de aquí de San José Luis, que se enamorará. Y de las cancioncitas que no pasan de moda para que siga la gente bonita de aquí de San José Luis, que si han estado en la árvore de San José Luis, que se enamorará. ¡Vamos! ¡Cerrón, seguí los corazones! ¡Vamos! 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 Vamos a la señorita que me enseñara, hay muchas gracias a alguien que nos dé la indicación de los mandos, ya sabemos cómo está el programa ahorita. Vamos a ver el programa de Rosso para... ...y a causa de todo, si dice lo peor, ¿qué es lo peor de todo? ¿Qué es lo peor de todo? ¿Qué es lo peor de todo? Ángel, pues. Ángel, pues, vamos a hacer otra cancioncita, en lo que ya estamos en protocolo de todo lo que es los 15 años de la ciberita. La ciberita de Don Serrat, en lo que aquí el profe... Ángel, pues, a todas las chamedades, vénganse aquí, aquí a donde está la silla, ya, en su graciosa majestad, ya, en Montserrat. ¡Venga, los chamelanes! ¡Venga, los chamelanes! ¡Tráete el otro, Mo! Aquí enfrente, mira, aquí están sentadas, la señorita quinceañera. A ver, de qué, de qué, Andrés, vénganse ahí, y a los chamelanes. ¡Un aplauso a los chamelanes! ¡Es que están bien, tío! ¡Tras, tío! A ver, me faltan los hombres, ahí nos han pedido como 5, no son desvillosos. ¡Venga, el joven Héctor! Ahí me mandan a pedir los hombres. ¡Sando de resto! Lo que se acomoda, pues, es una cancioncita, para que no es el protocolo de 15 años, dice más o menos. Y nos vamos hasta la prehistoria, primito y sin, hoy, esto es el mamón. Digamos, se marca esto, voy a... ¡Venga, el joven Álvaro! ¡Un aplauso a los chalefos! ¡Venga, el joven Álvaro! ¡Gracias! 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 Chamelanes que nos faltan. No me han pasado todos los nombres. No me han pasado todos los nombres. Son dos cuatro seis ocho. Si, la están fallando. Ahí está. Los cuatro están dando todos los nombres. Y saludos a todos los nombres. Aquí está los chamelanes. Un aplauso a los chamelanes. A la señorita quinceañera. Él es lo que hace esa playera. Qué bonita. Se parece a la playera de club deportivo. Y a la América. Que va ganando 2-1. No, mamá. Eso. Vamos a cortar esta y vamos a iniciar otra. Con los pares.